En vivo, en Puntala M, vamos al móvil y nos vamos a ir a la rotonda seminario, en donde hay una pareja que tiene una situación muy compleja, le surparon la casa y están viviendo en una carpa, que improvisaron por sobre todo la lluvia de las últimas horas. Maricel y Lucas son parejas, están con nuestro móvil para contar la odisea que han vivido en estos últimos días. Marce, adelante ustedes, los escuchamos. Muchísimas gracias, Pauli, estamos en plena rotonda seminario, pasándonos a Marcelo Tealvar, pasás la rotonda y al lado de la mujer alada, ya hace unos días que está esta pareja, Maricel y Lucas, viviendo en condiciones verdaderamente infrahumanas, con ellos vamos a estar dialogando y recogiendo el testimonio. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos. Bueno, Lucas, cuéntenos cómo es su situación. Bueno, no, en realidad la estamos pasando muy mal, porque ya hace dos meses que estamos de acá para allá, no encontramos una solución. Armamos precariamente una carpa, ¿no es cierto?, con una lona, pero anoche fue increíble la lluvia, se nos mojó todo el colchón, se nos mojó adentro, teníamos de un lado, después, bueno, el viento medio que se nos voló un poco, y bueno, la estamos pasando mal, ¿vio?, no nos alcanza por ahí el sueldo para un alquiler, nos piden muchos requisitos y se nos complica eso también. Y bueno, y hacemos lo que podemos, lo único que queremos, ¿no es cierto?, que nos den un trabajo, algo para el cuidado, lo que más pedimos es trabajo, ¿no es cierto?, y bueno, y un lugar, aunque sea un empiezo, algo que medialmente no es tan caro para tener, porque no podemos vivir más, sí. La social nos brindó ayuda, nos brindaron ayuda, a mí el gobierno me paga una pensión de, ¿cuánto?, de 100.000 pesos, porque tuve problemas de niña, y bueno, me ayuda con eso el Estado, pero no alcanza con 100.000 pesos, porque hoy en día en el alquiler te piden garantías, teléfono, no tenemos nada de eso, muchos requisitos, ¿no?, que todos lo sabemos, y bueno, se me imposibilita poder alquilar. No obstante, bueno, estamos acá, igual nos ayudan con el bolsón de mercadería. Sociales, lo que nos dicen es que no, que la solución nuestra es un hogar, donde ella, bueno, pasó muchas situaciones complicadas ahí, donde no puede estar, sí, porque bueno, por causa de abusos y situaciones que pasaron, entonces le cuesta adaptarse a ese lugar, ¿no es cierto?, se le trae recuerdo, y después otra de las cosas era que nos vayamos Higuera, ¿no es cierto?, a otra, a otra, a otra. ¿Curidición? Sí, y no es la solución, me parece, y si no, que nos fuéramos a la WITOC, a estar allá habitando, ¿no es cierto?, y bueno, me parece que tampoco es la solución. Nosotros lo que buscamos es que sea una pieza y un baño, ¿no es cierto?, yo soy peón del baño, ¿me entiendes?, y lo que pueda colaborar, lo que sea, ¿no es cierto?, para poder tener un lugar medianamente. Claro, un trabajo. Ustedes lo que quieren un trabajo, definitivamente. Exactamente, un trabajo. Sí, sí, sí. Marcel, ¿me escuchás? Y bueno, después las cosas, de a poco irlas retomando, porque se nos destruyó todo, y al ir de acá para allá, en distintos lugares, que primero estuvimos abajo de la parroquia de la Merced, bueno, ahí estuvimos también tiempo, después estuvimos al frente de la maternidad Cogual, abajo un árbol, donde ahí nos picaron bichos, yo a mí no sé qué bicho me picó también, que corremos el riesgo de todo, ¿no es cierto?, había ratones, roedores, había montones de cosas, y bueno, y ahora estamos acá medianamente, que hay más luz, porque ella no puede estar sin luz, todo un tema, y bueno, lo que buscamos sí es trabajo, es aunque sea salir adelante de todo esto, y bueno, nada más que eso, ¿no? Pauli, te escucho. Quiero ir por parte, para poder entender, cómo llegaron a esta situación, porque le habían usurpado una casa, conocer a dónde estaba esa casa, si eran titulares de la casa, si eran inquilinos, cómo es que perdieron su casa, y tuvieron que improvisar con esta carpa, para la cual ahora están pidiendo ayuda, porque no pueden vivir en esas condiciones, nadie puede vivir en esas condiciones, durante tanto tiempo, hace más de dos meses, que están en esas condiciones esta pareja, conocer esto, ¿no? ¿A dónde tenían la casa? ¿Dónde estaban viviendo? ¿Y cómo fue usurpada la casa? Bien, nos pregunta Pauli de Estudios, ¿cómo fue que llegaron a esto? ¿Ustedes tenían una casa? ¿Esa casa fue usurpada? Hola Pablo, muy buen día. Sí, mira, en realidad, yo tenía una casita, que me había dejado mi abuela, que era también un lugar, que teníamos nosotros, que tuvimos un año y medio ahí, y cuando nos fuimos a hacer un tratamiento, de ella a Córdoba, ¿no es cierto? Nos encontramos con que nos habían cambiado de cerradura, nos habían puesto candado en la persiana, todo, y cuando entro, ¿viste? Yo hice la denuncia, todo, me encontré con que habían tres tipos, ¿viste? Medio mafiosos, el tipo, porque en realidad salían con un cuchillo, todo, y bueno, me dijeron que no, que me fuera, que me tenía que ir, que esto, que lo otro, yo voy, hago la denuncia de la policía, muestro la escritura, todo, y ya habían niños adentro, y ya no se pudo hacer nada con eso, después lo dejé en manos de, bueno, de mi mamá, ¿viste? Todo eso, después no sabía, no sabía qué iba a hacer ella, porque los tipos no querían salir, la casa está en Vicente López, en 1412, y bueno, entonces, ¿alguien vive? Quedó una nada, o sea, quedó, ¿viste? Yo lo dejé en tema de mi mamá, eso, y bueno, y bueno, es todo un tema, así que nos quedó otra, que salen nosotros, yo con lo que gano, ¿viste? No es mucho, alquilamos algunos días, otro día, después se nos hizo sostenible, porque nos caían muchos requisitos y cosas, así que bueno, decidimos armar algo, pero lo que más queremos es un trabajo que nos dignifique, y que nos ayude a construir, ¿no es cierto? O sea, desde ese episodio en calle Vicente López, hasta acá han ido estando en diferentes lugares. Exactamente, hemos estado en la parroquia La Merced, abajo, que ahí también, cuando cubría un poco la lluvia, pero bueno, ahí también el padre, no quisimos estar mucho, porque no era un lugar para estar, de ahí nos fuimos al frente de la maternidad, a un descampado, al frente de la maternidad Cowal, al frente de la maternidad Cowal, estuvimos abajo un árbol, que ahí empezó a crecer lluvia también, todo, y se empezó a llenar de... Ya, en distintos lugares. Sí, en distintos lugares, en realidad, y hoy bueno, vinimos acá, vinimos a esta parte, ya hace dos meses que estábamos aproximadamente acá, y bueno, estamos luchando, mal que mal, teníamos el colchón, antes sin esto, sin la parte de la carpa, nada, pero bueno, nos armamos un poco, gracias a unas personas que nos acercó una lona, pero igual, igual, es precario, porque ayer vino el viento, nos voló todo, nos embolsó todo, nos llenó de agua adentro, dormimos casi parados con ella, y no queremos vivir así en realidad, o sea, queremos, y es muy fuerte, porque también lloramos, también somos personas, y queremos otra cosa, ¿no es cierto?, pero eso nos complica todo esto. No tiene nada. Los sociales nos ayudan, porque ellos dicen que los han querido ayudar, y que nosotros no aceptamos la ayuda, no es que no aceptemos la ayuda, la ayuda nos es menester totalmente, pero, o sea, ellos nos ayudan de este modo, de que yo vaya al hogar, en donde a mí cuando era niña, yo soy la niña madre, Azucena Marisela Andrada me llamo, yo a mí en el hogar este, me violaron cuando era chica, fruto de esa violación, tengo una beba, con 11 años la tuve a la bebé, y todas las escuelas de volver al lugar, a mí me cuestan, está bien nos quieren ayudar, para que nosotros, está bien ha cambiado la reforma, se ha reformado el lugar, pero yo siento eso, porque yo conozco las paredes de ese lugar, entonces no vuelvo, por eso, y otra, sí nos ayudan con el dinero este, que me está ayudando, gracias a Dios el gobierno, pero no me alcanza, porque ustedes saben cómo está la situación hoy, y los requisitos que nos piden, y aparte están por las nubes los alquileres, y bueno, y así sucesivamente, de todos modos, no quiero nada de arriba, si hay un trabajo, en donde podamos estar los dos también, o para ayuda de campo, ya que no tenemos bebés chicos, no podemos tener, para ir al campo, para trabajar, para lo que sea, estamos dispuestos, estamos dispuestos, y bueno, y agradecido a la gente, que si se acerca, y que, bueno, que estamos aquí, y que, bueno, también a la social, les mando un saludo, igual de todos modos, yo sé que ellos nos han querido ayudar, no es que no hemos querido aceptar, como vuelvo a repetir, pero las circunstancias son estas, viste, las que te comenté, que yo ahí en el lugar ese, no me gusta volver, porque, queda adentro de uno, lo que yo pase. Pauli, bueno, verá la situación de vulneración, o la, que hace las veces, que es fuerte el testimonio, muy fuerte, no puedo dejar de, de pensar en el testimonio de Maricel, o sea, no es que no aceptan la ayuda, es que no puede volver a esas paredes, en donde vivió el episodio, que acabo de relatar, que es fuertísimo, están dispuestos a irse a un campo, están dispuestos a cualquier cosa, para ir a alquilar, y tener una vivienda digna, era conocer un poco la historia, detrás de esto, del rostro, de esta improvisación, de esta carpa, perdón que te interrumpí Marce, pero me quedé como muy conmovida. No, no, totalmente, la situación de, de crudeza del relato, de haberlo vivido, de poder ponerlo en palabras, porque también está eso, Pauli, toda la situación que, particularmente, le tocó vivir a Maricel, poder ponerlo en palabras, poder ponerlo en situación, exponerse a esa vulnerabilidad, como lo está haciendo, casi de manera descarnada, en los medios, es un, es algo muy valioso, me parece. Te decía, y esto anecdóticamente, ¿no? Cómo se puede llegar a aprovechar, hasta un, hasta un banquito, y una, y una mesa, ¿no? De cómo puede, de esto, que es habitualmente, un, un paseo de la rotonda, al lado, de la, de la mujer alada, lo que está en inmediaciones, vaya, este, la mención para que la gente se ubique, de estructura de Raquel, lo decimos allí al lado, ¿hay un teléfono de contacto, Marce? No hay, no hay ningún teléfono de contacto, es simplemente, toda ayuda que se pueda hacer, es viniendo hasta acá, viniendo hasta acá, porque no, no, no tiene nada los chicos, este, con lo cual, toda la posibilidad, para aquellos que están viendo, escuchando, es acercarse a la rotonda seminario, al lado, de la mujer alada, los chicos hace dos meses que están en esta circunstancia, y que vienen pernoctando en diferentes lugares, tal cual lo decía Lucas, ¿no? Por ahí tienen la posibilidad de pagar una o dos noches en un lugar, dormir mejor, pero, obviamente, la situación en la cual, estar inmersos y como viven, hace que necesiten absolutamente de todo, ¿no? De hecho, van al baño a otro lugar, pernoctan así, de esta manera, una situación verdaderamente infrumana, que le está tocando atravesar en este momento, de plena vulneración. Bueno, la visibilización, de alguna manera, ayuda, es un paso, así que, ojalá que de esta nota surjan, cosas que puedan ayudar a esta pareja, Maricel y Lucas. Gracias, chicos, hasta luego. Abrazo grande. Hacemos una pausa en Punta Lame, y luego continuamos. ¡Gracias! ¡Gracias!